Para mí el deporte significa pasión, sacrificio y diversión. Con experiencia destacaría toda mi vida deportiva, me ha hecho madurar y aprender cada día. Es una herramienta para poder alcanzar o conseguir valores de vida. Para mí es una recompensa, ya se me reconozca el trabajo. Estar aquí hoy es un gran reconocimiento para todos nosotros. Al final los momentos llegan. Nosotros en el preolímpico conseguimos nuestro sueño y ahí noté yo la fuerza del deporte. Es lo que me gusta hacer, es a lo que me he dedicado prácticamente todo lo que llevo de vida y me encantaría poder enseñar a los demás lo que he aprendido y que los demás aprendan conmigo. Es un momento en el que los entrenamientos van perfectos, todo va genial, pero el día de la competición no sale. ¿Y qué vas a hacer? ¿Te derrumba? Por supuesto que no. Vas a seguir adelante, vas a seguir luchando. El mayor temor que tengo va a ser cuando termine mi vida deportiva porque es una etapa donde estoy disfrutando mucho y no sé bien cómo voy a reaccionar cuando esto termine. La forma de superar un bache es superar el miedo. Si no superas el miedo, sigues en ese bache y puede que vuelvas a recaer. A veces solo basta con que te pregunten qué necesitas, cómo estás, todo va bien. A veces con eso es suficiente. Apoyo moral es muy importante para seguir luchando y creciendo. De mi deporte destacaría que es muy completo ya que me parece muy técnico y muy físico. Y la verdad es que me encanta. Se debería fomentar un poco más lo que son los deportes minoritarios, televisarlos más, hacer más publicidad. Tener la oportunidad de poder dar felicidad a los tuyos, tu familia, trata de ser un privilegiado. Gracias. 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 Gracias.